Buenos días guapinos y guapines, ¿cómo estáis rapazos y rapaces? Hoy amanecimos en la más absoluta niebla, parece que estamos en Londres Hay una niebla impresionante, me imagino que después saldrá el sol como suele ser habitual Pero está, vamos, hay una niebla, una neblina que lo cubre todo, hay una oscuridad Daos cuenta que a las 8 y 10 de la mañana tenemos 6 grados y la niebla nos invade La niebla nos invade Vamos a ver si encontramos donde aparcar, porque últimamente esto está súper concurrido No hay nada de sitio Ah bueno, pero damos la vuelta hacia aquí y aparcamos Y lo que os digo, hay una niebla Da hasta miedo, porque es que casi que La luz de los faroles se ve tenue, porque está como absorbida por la niebla Porque la niebla está súper baja O sea, yo ahora cuando venía, tuve que ponerla En algunos momentos La luz larga, porque es que no veía En algunos momentos no veía de la niebla que hay hoy Hoy estamos a martes, a 15 De diciembre Y que deciros, guapinos y guapines Pues que Que nada Que tengo un dolor de ciática que no me aguanto Que empecé a ir por la tarde, me puse a cocinar, grabé un vídeo Y me dio un dolor Que Que dolor Que dolor, que dolor, que pena Que dolor, que dolor, que pena Mira Pues siempre pasa, eh En el reloj este de la farmacia Por la parte de allí, da unos grados Os dije que había 6 Y aquí No llega a 5 grados Ahora pon 5 Siempre hay un grado de diferencia De una La farmacia hace así, eh Una esquina Por este lado siempre hay un grado menos Que por el otro Yo no entiendo el porqué Pero así, eh Pues nada Y está el horno de la panadería Que lleve leña Está echando ahí O a todo echar Hoy está bastante frío Bastante, bastante Y Y nada Vamos a por el martes Que sabéis lo que dicen Ni te cases ni te embarques Y esta semanina Que completa Para la próxima solo 3 días Y ya Estamos en navidad Vacaciones Y todo lo demás Mira, baja el autobús para abajo Y luego ya Me va a buscar a mí Ay Guapinos y guapines No se puede ser vieja No se puede ser vieja Porque te salen todos los dolores Que hay en el mundo Te salen todos Todos Te duele Y te duele todo Y hoy estoy De esta parte de aquí atrás Estoy que me muero Pero me pasará Porque como siempre Tomes tu medicación Y te pasa Y no se que más Deciros hoy Pues nada más ¿Os gustó el video de ayer De Teddy? ¿Sí? De chorricobres Pues hay otros dos De recetas grabados Para subir Y tengo que hacer el video Del sorteo A ver si encuentro el momento De cómo hacer yo Ese video Del sorteo Tengo la calefacción Y no me oís Perdonad Perdonad Lo que no podía quitar El Aparra No puedo parar el motor Porque si no Se me va a apagar esta luz Que no tiene tanta fuerza Y ya no vais a ver nada Porque Por la niebla Por la maldita niebla Planes que tengo para hoy Pues bueno Hoy quedé con Con Yoli Porque Fue su cumpleaños Y no nos vimos Y entonces pues Nos vamos a ver Pero con mascarilla Y distancia Con mascarilla Y distancia Nos veremos un momento Y ya os digo Mascarilla Y distancia Nos vamos a ver En un sitio Que hay mucha Mucha distancia Porque Y es lo que nos queda Si queremos ir a ver A alguien Tiene que ser Con la mascarilla Y con mucha distancia Porque si no 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 se puede No se puede Yo estoy alucinando De las aglomeraciones Que hubo este fin de semana Para entrar Para entrar al parque principado Para entrar al parque principado Y para ir a ver La iluminación De Oviedo Horroroso Horroroso Mirad Nosotros el El sábado Coincidió Que Marco Tuvo que ir a devolver Parte de Nos sobró Muchísima cerámica Del suelo De la cochera Y entonces Lo fuimos A devolver A Abricomar Y ya de paso Pues fuimos Hasta Carrefour A comprar Nada Cuatro cosas Pero fuimos Era en las cuatro y media No había Casi que gente La verdad Y entonces Compramos muy rápido Fuimos a Abricomar Devolvimos eso Y cuando salimos Pues serían sobre la Acabamos de hacerlo todo Pues serían sobre las siete Más o menos ¿No? Y dije yo Marco Ya que estamos aquí Pasamos en coche Y vamos a Vamos a ver La Como está Oviedo La iluminación Claro Tanto que nos fuimos Y dice ¿Pero qué te quieres Posar a velo? Dije yo No, no Pasamos en coche Y vemos así un poco Yo pensé Que pasaba algo Como cuando hay una manifestación De esas multitudinarias Un miedo Me dio Porque es que tú veías A la gente así Fum Era Era cientos, miles De verdad No os podéis imaginar No os podéis Hacer una idea De la cantidad De gente Que el sábado Por la tarde Hubo en Oviedo Visitándoles Muñeteres luces De Navidad O sea Nosotros pasamos en coche Y fue a hacer así Entrar Bajamos por el campo San Francisco Así Y subimos por la otra Y nos fuimos Abrazados Porque era impresionante O sea No Te daba miedo Donde el campo amor En ese cruce de ahí Del campo amor Y de la calle Uría Que Bueno 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 Coches de policía Coches de policía Sin parar Y digo yo En buena hora En buena hora Se me ocurrió a mí Querer venir A ver esto Que de verdad Hubiera puesto imágenes En En el Google Maps Pero vamos Que yo Fui en coche Y entré y salí No vi nada O sea No sé ni cómo estaba decorado Porque solo vi gente Pero hay que tener valor Posarse Y estar allí En esa masificación De gente ¿Eh? ¿Qué más da Que tengas mascarillas? Si la mayoría de ellos Llevaban la mascarilla Voy a deciros yo Cómo la llevaban ¿Eh? La gente estaba así Con palos selfies Pues voy a guapa Que sales en una En una foto Con la mascarilla así Con los palos selfies Y Así Y así Tararí Que te vi morena Nada Que no Que no nos entra Que no nos entra Y luego echamos la culpa A los bares Pero si los bares Tienen más restricciones Que nadie Tú solamente Pueden tener Un 30% Perdonar ¿Eh? Y he poner esto Y a mí ya me cae el moku Yo no sé que tienen Estos chismes Tienen solamente Un 30% Del aforo Solamente pueden estar Cuatro personas Por mesa Tú Me imagino Que esas cuatro personas Serán súper De tu confianza Porque No hay una mesa Grande Tú te sientes En tu mesa En tu silla Que está desinfectado Tomes lo que tengas Que tomar Y te vas Hay dos metros De distancia De una mesa A otra En los bares En los que lo hagan bien Haciéndolo bien Y estamos hablando Siempre De gente Que lo hace bien Y tú vas A un centro De estos Para entrar En porque Principado En las cuales Eran kilométriques O sea Desde el Ikea Todo por debajo De esos portales Hasta la puerta Que vas a entrar A esto A Kiave Al Primar Eso yo no Lo vi en persona Pero lo vi en fotos Que lo publicaron En las redes sociales Porque vamos A mi ni se me ocurre Ni se me pasa por la cabeza Acercame hasta Hasta el Ikea Ni al Primar En un momento De estos Pero la cola Era Desde el Ikea Todo por ahí Hasta allí Todos los portales Que hay En Parque Principado Estaba llenito Llenito De gente Esperando Para entrar A A comprar Más luego La cola Acabará de entrar Claro Tienen un 30% De aforo Que no No estás más Apezuguñau Afuera Esperando O adentro Que entres La ropa Está de tocarlo Yo De tocarlo Tú De tocarlo El otro Una que estornuda La otra Que tose Otro que se arrasca Ahí Porque pica Y coge el pijama Y coge no sé qué Y no sé qué más Y luego tú Lo coges Lo pruebes Lo lleves Para tu casa No 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 Vamos a concienciar Y este año Pues no podemos ir A esos sitios No podemos Hacer esas compres Pues ya está Compramos otra cosa Regalamos otra cosa O si no Pues nada Y punto en boca Y ya está Que no nos vamos a arriesgar más Ya de lo que ya estamos Ni vamos a joder la marrana Más de lo que ya está jodida De verdad Que esto ya no hay por donde lo coger Y hay que tener un poco De concienciación Y intentar hacerles cosas Lo mejor posible Y no echar la culpa siempre A los mismos A los pequeños empresarios Que son los que están pagando el pato Y esto está en todos los sitios No está en unos sitios determinados Está en todos Madre Están sacando Madre Que impresionante Está el camión del reciclaje ahí Alucináis Lo profundo que quede El recipiente donde se A ver si puedo esperar Lo veis Que enorme Yo nunca había visto Como Que se Como se acabe en eso Porque estos de aquí Son diferentes De los que hay Yo lo vi en Gijón Y en Gijón Están a ras de suelo Y tienen como Un pequeño buzón Para arriba Pero estos están De otra manera Puestos Y impresionante Madre mía Que grandes Que fondos son Hola guapinos y guapines Que tal rapazos y rapaces Bienvenidos un día más A la cocina de Carmina Hoy vamos a hacer Bacalao a la sidra Y para ello Necesitamos Los siguientes Ingredientes Yo tengo ahí Una bacalada entera Como podéis ver Pimentón de la vera Sal Aceite Harina Y huevos Para rebozar Tomate concentrado De estos Si tenéis O si tenéis Tomate triturado Tomate natural Lo que tengáis en ese momento Dos cebollas partidas Que no hace falta Que estén en cachos Muy pequeños Porque lo vamos a pasar Por la batidora Medio pimiento rojo Medio pimiento verde Y tres dientes de ajo Esto y es lo que vamos a hacer Vamos a hacer Un sofrito Con la cebolla Los pimientos Y los ajos Cuando esto esté hecho Le vamos a añadir Dos cucharadas De tomate concentrado Lo vamos a pasar Todo por la batidora Después le vamos a añadir Un vaso de sidra Y si vemos Que queda Muy líquida La salsa La podemos espesar Con un poco de nata Cosa que a mí No me gusta Porque da dulzor Prefiero espesarla Con un poquitín De harina Y el pimentón De la vera En el mismo refrito Y el bacalao Lo vamos a rebozar En harina y huevo Y luego lo ponemos A cocer Todo ello junto Espero que os guste Y vamos a por el proceso Pues lo primero Que hacemos Va a ser Echar aceite En la olla La cubrimos Bien de aceite Y hacemos el sofrito Ponemos a calentar El aceite Vamos a echar Los ajos crudos Para que se vayan Confitando Con el aceite Según va calentando El aceite Va calentando El ajo Aquí tengo Todo esto Colocado Así como lo voy A necesitar Es que no os creáis Que es tan fácil Grabar una receta De cocina Tienes que hacer Unos malabares Impresionantes Para poder Tenerlo todo Para poder Que todo coja En el ángulo De la cámara No yé tan Tan fácil Ni tan Uy Ni tan rápido Pero bueno Ay Ruidos 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 Dos Lo intentaremos Vale Pues una vez Que el aceite Este caliente Y que los ajos Estén Doradinos Que el aceite Se haya impregnado Del sabor Del ajo Que ya es muy importante Para esta receta Del bacalao Os lo digo De verdad Y es muy importante Una vez Que tengamos Eso así Como yo Os digo Pues echaremos El aceite El aceite Perdón La cebolla Y el pimiento Mientras tanto En una sartén Con aceite De oliva Vamos a ir Friendo el bacalao Que lo voy a partir En trozos Y la voy a rebozar En harina En harina Y huevo Mientras que esto Se va haciendo Vamos Friendo El bacalao Pero quiero Que el aceite Coja todo Todo El sabor Del ajo Una vez Que ya hicimos Este proceso De dar Unes cuantes Vueltes Al ajo A confitar El ajo En el aceite Que vemos Que ya el ajo Está cambiando De color ¿Veis? Como va Cambiando De color Pues ahora Lo que hacemos Va a ser Echar La cebolla La dejamos Unos minutos Antes de echar El pimiento Echamos Un poco de sal Para que sude Y se haga Primero Damos un Es vueltines Que estoy hablando Muy bajo Creo que no me oís Al menos Eso creo yo Que no me oís Tengo que abrir La ventana Porque yo Hoy tengo Vaporazo Echamos Echamos el pimiento Hacemos lo mismo Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Bajar un poco El fuego Lo voy a poner Al 3 Lo voy a Uy Que se bajó El trípode Lo voy a tapar Y lo voy a ir Dejando Que se haga Poco a poco Mientras tanto Voy a ir partiendo El bacalao En trozos Lo voy a ir Rebozando Y lo voy a ir Friendo Y nada Volvemos Enseguida Por aquí Ya me veis Que estoy Friendo El bacalao Tampoco Lo vamos a freír De una manera Exagerada Exagerada Vamos a dar Un toque Por ambos lados Luego lo voy a poner En aquella fuente Con papel De cocina Para que absorba Todo el exceso De aceite Y allí Las verduras Siguen su proceso Todavía no Ay perdonad Por favor Todavía no están Del todo Pero ya están Empezando A poner Es blandines Enseguida Le voy a echar El tomate Concentrado Y el pimentón Uy cuánto agua Suelta esta olla Pues voy a sacar Esto Para que Para que La fuente Porque ya os digo No lo quiero freír Demasiado Simplemente Que quede sellado Y nada Sigo friendo Y aquello Se sigue Pochando Bueno Guapines Y guapinos Esto Ya está Así que ahora El bacalao También está Frito Vamos a echar Una cucharadina De concentrado De tomate Pero antes Voy a echar Una cuchara De pimentón Porque Así me da La posibilidad De freír El pimentón Y que no nos Quede el sabor A pimentón Crudo Todo esto Lo vamos a pasar Por la batidora Mirad Más o menos Una cucharada De café Lo echamos Sofreímos Apartamos Apartamos Que no nos queme Está lloviendo Ahora mismo Que te mueres De gusto Como llueve Y El tomate Concentrado ¿Veis? Echamos Un par De cucharaditas Para el fregadero Lo revolvemos Bien todo Todo así Cogemos Cogemos La sidra Y la echamos Lo movemos Y ahora Todo esto Lo vamos a pasar Por la batidora No lo vamos a cocer así Porque si no La sidra Se evaporaría Y ya no tendríamos El sabor De la sidra Así que Lo vamos a pasar Por la batidora Y ahora vuelvo Ya tenemos La salsa Mirad Súper espesa Quedó Y más Que va a espesar Cuando pongamos El bacalao Porque como está rebozado Pero bueno Ya os lo dije antes Si os gusta mucho Más espesa La salsa Un poco de agua Con harina O agua con maicena Y ya está Nosotros lo vamos A comer así Si queréis Echar más cantidad De sidra Podéis Cuanto más sidra Echéis Más a sidra Va a saber Si no tenéis sidra Podéis echar Vino blanco Pero ya no va a saber Igual La receta El kit De la cuestión Y el bacalao A la sidra Pues ahora Cogemos los trozos Los colocamos En la olla Mientras esto Va cociendo Pelamos Unes patatines Panaderes Les freímos Y lo acompañamos Con las patatas Panaderes Y si queréis Con unos pimientos Del piquillo Pues nada más Ponemos esto A cocer Huele de maravilla Os lo prometo Que huele Que alimenta Mirar Que cosa Más rica Que cosa Más rica Pues ahora Yo lo voy a poner Al cuatro Al tres Lo voy a dejar Al tres Y lo voy a dejar Quince o veinte minutos A que esto A que esto Se vaya Impregnando De aromas Y sabores Lo voy a probar Un poco de sal Visteis que solamente Eche sal a la cebolla Está perfecto De sal El bacalao Era al punto De sal Y está en su punto Pues bueno Guapinos y guapines Lo vamos a dejar Que cuezca aquí Quince o veinte minutinos A fuego muy bajo Veis que tengo El tres Y en cuanto esté Téngales Patatas Panaderes Y lo emplate Os lo enseño Bueno guapinos y guapines Aquí tenéis el resultado Estillé nuestro Bacalao A la sidra Que está diciendo Cómeme Cómeme Acompañado con Unes patatas Panaderes Y unos pimientos Del piquillo A modo de decoración Os puedo garantizar Que está Buenísimo Mirad una idea De receta Para estas navidades Un bacalao A la sidra Si os gustó Ya sabéis Dais a like Tocáis la campana Compartid en vuestras Redes sociales Y por favor Si por favor Por favor Por favor Dejarme un comentario Muchísimas gracias Por verme Feliz noche Feliz día Depende de donde estéis O feliz tarde Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau Chau ¡Gracias!